El barrio Santo Domingo Sabio de Popayán En menos de dos horas más de 70 viviendas de este sector del suroccidente de Popayán quedaron reducidas a cenizas Según testigos la comprobación inició por un cortocircuito Tenemos aproximadamente 100 viviendas que fueron destruidas por el fuego La mayoría de ellas se encontraban construidas en madera Como lo podemos ver quedó casi completamente solo el lote de lo que era el barrio El alcalde de Popayán, Ramiro Antonio Navia y el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Que llegaron minutos después al sitio de la emergencia Anunciaron ayudas para quienes perdieron sus casas Tenemos nosotros lógicamente una reserva de frazadas, una reserva de alimentos, una reserva de colchonetas Que vamos a disponernos a entregar Acabo de hablar con la Dirección Nacional de Emergencias, de Desastres Para que me autorice mañana a poner carpas para que los damnificados puedan tener donde alojarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!